Al Fondo y Cite cumplió 300 capítulos siendo la telesería número uno de la televisión peruana. Y así es como celebraron este acontecimiento tan especial, con todo el elenco y la producción. Me da tanto orgullo de cumplir. ¿Cuánto cumplimos ahora? ¡300! No, 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 parece que no estuvieran alegres. ¿Cuánto? ¡300! ¡300! ¡Sí! ¡Sí! Y yo, es un orgullo para todos nosotros, siempre siendo capítulos al aire. En la historia de la televisión, somos los únicos que tenemos este resto. Y nos sentimos orgullosos de estar dentro de este equipo. A ver, ¿quién se acuerda el primer día de grabación de Al Fondo y Cite? Yo me acuerdo, Dona Cristina, compartir esa habitación con Gustavo Buena. ¡No, no, no, no! Y me votó el cuarto. ¡Este chiquito, que lo cambian, por favor! ¡No deja dormir! Oye, muchachos. ¿Y eso de dormirme? La primera grabación. La primera grabación pensaba que yo era Mariela Sanéz y cuando salía en la producción. Me preguntaba que es Mariela Sanéz y cuando se acuerdan de esa, la que hicimos de... ¡Molimodro, broso! ¡Molimodro, broso! Esa fue la primera... ¡Molimodro, broso! La canción exitosa de la serie fue grabada en lo que... No, en Montimodro, donde la pituquería reinaba por ahí y no tenían la menor idea de lo que estaba pasando. Entonces, nos apoderamos de esa cuadra, ¿te acuerdas? Además, fue muy loco porque al fondo, al principio, desde que empezó la promoción, se sentía que algo especial iba a venir, ¿no? Desde la canción, ¿no? Desde la canción. Gracias, chicos, gracias a todos. No lo voy a mencionar, pero a veces no me acuerdo el nombre de todos. Pero de verdad, en serio, muchas gracias por todos. Chapón de todos. Estela me recuerda todos los días la responsabilidad que tenemos con el programa y la responsabilidad que tenemos en bajo en el público. Pero, bueno, no tengo nada más que decir. Entonces, agradecerles a ustedes por el cariño, el esfuerzo, las obras, nuestros problemas, porque tenemos problemas, ustedes también los tienen, pero siempre dan una buena cara, siempre están ahí, siempre están con ganas de trabajar, con ganas de disfrutar lo que hacen, y eso es muy importante. Al equipo de actores, al elenco espectacular que tenemos, a todos, muchísimas gracias. De verdad, es un lujo, es un privilegio trabajar con cada uno de ustedes. Otro, al equipo de producción, a nuestro querido equipo de producción, que muchas veces no les digo lo que realmente son tan valiosas, tan importantes, tan trabajadores, tan profesionales. A todos ustedes, muchas gracias por el apoyo que nos dan siempre. Y por ser amigos, porque dentro de todos somos amigos. Y eso es lo más importante, rescatarnos después de casi 16 años trabajando con ustedes. Esta fecha no podríamos dejar pasando, porque pasó. Sin darle la importancia de lo que significa es convivir 300 capítulos juntos. ¿A cuánto yo he, hemos empezado solteros, sin hijos, divorciados, pero felices, felices, felices? Seguimos teniendo un trabajo hermoso, amado. Un trabajo que nos representa como personas, como seres humanos, y sobre todo como profesionales. Chicos, ¿qué tal si le cantamos un placer a nuestro querido Alfonso y Sitio? ¡Bravo! 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 Pero no podía faltar la música y el baile. Y esta vez, Erick Lera y el Grupo 7 al fondo y sitio armaron la verdadera fiesta. ¡Bravo! 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 ¡Hey! ¡Hey! En el mundo siempre hay que comprender que encontrarse todos por nada a la vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!